Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Mujer Indómita, un espacio de reflexión y diálogo, diversidad y crecimiento personal. Bueno, buenas tardes, estamos en Mujer Indómita, domingo 7 de octubre, bueno, hoy con una difonía que no esperaba, pero bueno, estamos acá compartiendo con ustedes, si quieren comunicarse a la radio es el 4300-9470 y agradecemos a nuestra productora general, Daniela Farrín, agradecemos a nuestra operadora, Yamila, que va a hacer todo lo posible para que hoy vivo se escuche como pueda, así que bueno, agradecemos la presencia de Spartaco Salerno, que hoy comienza con su columna, y vamos a agradecer a nuestros sponsors, posseguros, broker de seguros, asegura tu auto, tu casa, tu moto, seguros de vida, ART, servicios de calidad, las mejores cotizaciones, al 11 30 55 24 24, le mandamos un saludo a Jocelyn Poce, recepciones Antonina, en Banfield, las eras 265, eventos, cumpleaños, casamientos, exposiciones de arte, 4242 0850, Memphis, Remis, en Bernal, Avellaneda 18, de lunes a sábado a las 24 horas, autos de alta gama y confort, servicios en movimiento, 4252 6462 o 4252 3469, y bueno, te comentamos que nuestras redes son en Facebook Mujer Indomita, y en Instagram es Mujer.Indomita, que nos podés seguir ahí, y hoy, bueno, tenemos una entrevista telefónica con Ale Perdomo, que en un ratitito ya nos vamos a estar comunicando con ella, está llegando Jorge Garaventa, que es un psicólogo especializado en abuso sexual infantil, o sea, da charlas sobre esta temática para concientizar, y bueno, tenemos la columna de Espartaco Salerno, que bueno, hoy vamos a estar hablando de la repetición, que es lo que repetimos, como es que tropezamos siempre con la misma piedra. Así que bueno, vamos a un corte. Estás escuchando Mujer Indomita. Mujer Indomita. Pero time, it works out To be human is to love Even when it gets too much I'm not ready to give up To be human is to love Even when it gets too much I'm not ready to give up Oh, the tigers help me now I don't care I hear them how I let them play right with me Can you help me not to care Every breath comes a prayer Take this pain from me And oh, you're so far now So far from my hands now To be human is to love Even when it gets too much I'm not ready to give up To be human is to love Even when it gets too much I'm not ready to give up Just cause I predicted this doesn't make it any easier to live I'm not ready to give up To be human is to love 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 Just cause I predicted this doesn't make it any easier to live with What's the point in knowing if you can't change it You can't change, you can't change Just cause I predicted this doesn't make it any easier to live with Mujer indomita What's the point in knowing if you can't change it You can't change, you can't change it To be human is to love Even when it gets too much In my way to give up To be human is to love Even when it gets too much There's no reason to give up Bueno, ya estamos nuevamente acá en el piso Bueno, estamos haciendo unos enormes esfuerzos con esta voz Que la verdad no soy Adriana Varela, como le decía a Espar Creo que me ha jugado una mala pasada la noche de ayer Así que bueno, acá estamos Y tengo en comunicación a Alejandra Perdomo Ale, ¿estás ahí? Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Te escucho bastante mal, muy difónica Pero me cuesta entender un poco Bueno, Ale, te voy a presentar Ale Perdomo es directora de cine documental Rompiendo muros en el 2001 Fue un documental que hizo sobre la radio La Colifata La radio de los internos del Borda Nacidos vivos fue el otro documental que hiciste en el 2013 En Argentina alrededor de 3 millones de personas Desconocen su identidad Los bebés fueron entregados, vendidos o robados Y el último documental que es cada 30 horas Que es tu documental que aborda la temática sobre la violencia de género Sobre los femicidios Y la verdad, Ale, que admiro muchísimo tu obra Creo que lográs siempre capturar, digamos, con tu arte Una mirada distinta O por lo menos poder visibilizar esto, ¿no? Esto de las problemáticas Como es la locura Encerrada en las paredes de un hospital psiquiátrico Y el que puedan tener voz para poder ser escuchados Los nacidos vivos, de repente O sea, nosotros tenemos una historia de más de 3.000 desaparecidos Y bueno, hoy por hoy Lo que se nos atraviesa es la violencia de género Con tantas, digamos, muertes que hay por femicidio Bueno, le contame un poco cómo es esta mirada que vos pones Porque hace foco sobre determinadas cosas que visibilizan Lo que nos pasa socialmente ¿Cómo fue que vos arrancaste esto? Mira, yo cuando me puse a estudiar cine, artes audiovisuales Mi idea era ponerme a trabajar en ficción Que era lo que yo siempre había admirado y realmente me gustaba Y la tesis de carrera implicaba hacer un documental Un corto documental Con el grupo que habíamos formado con mis compañeros Elegimos hablar sobre la ceguera ¿No? Sobre las personas ciegas O disminuidas visuales Sospechando que Que era la discapacidad más temida Y la más terrible de todas Y en la investigación y conociéndolo O sea, todo lo que te da el conocimiento Es que arribamos a que no O sea, siempre buscando las problemáticas Pero desde... Tratando de darle una mirada esperanzadora Nos encontramos con... Voy a utilizar la palabra personajes Porque realmente fueron personajes Personas con una vida riquísima Aunque eran ciegas O sea, la única dificultad que tenían Era la ceguera Pero después Trabajaban, estudiaban, se comunicaban perfectamente Y la verdad que desde ahí La vida me fue llevando a quedarme en el documental De ahí, por eso en un momento Así, hablando y pensando en futuros proyectos Pensamos, y por qué no hacer una trilogía de ciegos, sordos y locos Y queriendo abordar la temática de la locura Me acerqué a través de Radio de la Polifata Fue la primera vez que yo ingresé al Hospital Borda Siendo a... Un sábado a los jardines para ver cómo funcionaba la radio Y yo dije, no, esto exige un documental La radio en sí sola, ¿no? No todos los demás, ni el Frente de Artistas O sea, había un montón de actividades Y de temáticas para encarar Pero decidí quedarme con la radio Y fueron tres años maravillosos para mí Sí, la verdad Fue un año y medio de ir todos los sábados Con la cámara, o sea, sin cámara Y después comenzar a filmar Entonces, la relación estrecha que tenía Con quienes fueron los personajes Y con todos los muchachos que bajaban Todos los sábados a hacer radio Fue para mí una experiencia única Única Y me quitó un montón de prejuicios Que yo tenía En cuanto a la locura, ¿no? También es algo que uno teme mucho Y que no sabemos si en algún momento Podemos llegar a estar de ese lado del muro Y me pareció que estaba bueno Hablar de cosas que uno teme muchísimo Del derecho a la identidad Vos hiciste, menciona Que bueno, nosotros tenemos una historia De hijos, de nietos desaparecidos Robados con una identidad que fue cambiada Pero el tema yo lo trato En cuanto a los casos particulares No los que son de lesa humanidad Y que no prescriben nunca Sino los delitos de particulares Que sí prescriben al día de la fecha Y que cuando son mayores de edad Esos niños que fueron o vendidos O robados o entregados Después no tienen Cómo Desandar todo ese camino de mentiras Que se fue tejiendo en su vida Para poder encontrar la verdad Y las cifras son, uno dice, tres millones Y mira, el día jueves la volvimos a proyectar Después de cuatro años, ¿no? Que tiene la película No deja de tener vigencia Es la primer película Es el primer documental Que habla sobre los casos particulares Fuera de la dictadura militar Y estuve en la Universidad de Quilmes Y un señor que había Cuando terminamos Que se generó el debate Dice, uh, cuando dijeron En la presentación del programa Tres millones Dije, no están hablando cualquier pavada Y después que terminó la película Dijo, se empezó a cuestionar Que la cifra no era tan descabellada Porque es un delito Al que no se lo llama como tal Que es la violación de un derecho De un derecho del niño Y después del adulto Que no puede encontrar su origen Y que hay un montón de personas involucradas Y un secreto guardado en las familias, ¿no? Porque siempre hay alguien que lo sabe Siempre hay alguien que sabe Siempre hay alguien que sabe Y no quiere hablar Le cuesta hablar Y bueno, es una violencia Es una violencia muchas veces ejercida Hacia la mujer en el momento de parir ¿No? Que a veces va sola Que está absolutamente vulnerable Y en la sociedad Bueno, la sociedad La sociedad y el Estado Las dos en conjunto En vez de intentar ayudarla Para que pueda hacerse cargo Quizás de ese niño o niña Lo que hace es disuadirlo Para que lo entregue, ¿no? Y uno nunca sabe tampoco En qué condiciones Todo el mundo amparándose En que nuestra ley de adopción Es bastante compleja No importa Cualquiera puede ir a buscarse Un niño o una niña menor de edad Cualquier provincia Ni siquiera una cualquier provincia Por el conurbano bonaerense Hay historias de todo tipo Hay muchísimas historias De hecho, yo había entrevistado A Gisela De búsquedas También porque Claro, Gisela Gisela es una de las protagonistas De Nacidos Vivos Sí, sí, sí Que bueno, ya De grandes se enteró Que era Había sido dada No hay que Su identidad Que fue comprada Exacto Pero que fue comprada Este Por eso Y al día de hoy Eh Gisela no No sabe La verdad Tiene más de 40 años Sí Ya se recibió de abogada Que se puso a estudiar Derecho Dándose cuenta Que hay un vacío legal enorme En cuanto a la temática Y sigue sin conocer la verdad ¿No? Esperanza Saben que algún día va a llegar De que pueda conocer A su mamá A su mamá biológica Pero Por eso Son este Temas que de los cuales Uno no quiere hablar La violencia es una de ellas La violencia Contra las mujeres A una mujer Le cuesta mucho Poner en palabras Cuando es víctima de violencia ¿No? A veces no se atreve A decirse a su mejor amiga Por vergüenza Por dolor Es un proceso El de la violencia Y a veces Porque no se reconoce Porque no reconoce La violencia ejercida Hacia su persona Con esas cosas Del amor Romántico Como decimos De que porque me quiere Me cela De que porque me quiere No me deja Salir con mis amigas Porque no me quiere Me controla Y Lo que estamos Es en medio De una relación violenta Quizás no existe El golpe físico Pero sí Un golpe Emocional terrible Pensaba esto que decías Vos Are Porque me quiere ¿No? Y cuánto Digamos En nombre del amor Porque es siempre En nombre del amor Que de repente Se cometen Estos delitos ¿No? Porque por amor Digamos Este hombre Y esta mujer Digamos Se tienen Digamos Una relación Tan violenta El amor El amor no tiene que ver Con eso El amor no es eso Exactamente Pero bueno Socialmente Nos han enseñado eso Nuestra familia La sociedad La educación Los medios De comunicación ¿No? Sí, tal cual De las historias ¿No? De toda la vida La literatura El cine Todas las artes Exactamente Este Nos enseñaron Que amar es sufrir Muchas veces ¿No? Que amar duele No es sano No es sano que duela No es sano El control No son sanos Los celos Entonces bueno Hay una pelea Que tenemos que darle Y que creo que bueno Hoy por hoy Estamos muy fuertes Las mujeres ¿No? Estamos Estamos de pie Y ya no nos Nos agachamos más Ahora la semana que viene La película Me voy Este Con un grupo De chicas Invitadas Con el micro De ATE De ATE Capital Este El año pasado Fui con Con ATE Del INTI Instituto Nacional De tecnología Que está Sufriendo En este O sea Un momento Terrible Bueno Con un grupito Reducido Que quedamos Desde el año pasado Diciendo Ya nos vamos A ir a Chubut Y bueno Era el jueves Partimos Hacia este Encuentro Nuevo Que creo que nos Que es un año Muy particular ¿No? Yo creo que sí Y que bueno Que estamos Creo que la palabra Que escucho muchísimo En muchos medios Pero en muchas personas Es Deconstruirse Yo creo que Nos estamos Deconstruyendo De un modelo Cultural En el cual Las mujeres Estamos siendo Protagonistas Y muchos hombres Ya lo están Entendiendo Porque están Acompañando No No Sí Sí Así que Muy conmovida Por un nuevo Encuentro Porque Con la película Con cada 30 horas Tenemos Tenemos un espacio El día Domingo A mediodía En un En un centro cultural O sea Me pasaron ayer Las coordenadas Que bueno Ya Este Quien vaya Al encuentro nacional De algún otro punto Del país Y no haya tenido Oportunidad De ver la película Hoy en el Facebook Y en el Twitter De cada 30 horas Vamos a poner El horario El lugar Y aparte Para encontrarnos Para darnos Un abrazo Yo creo Que va a ser Este Muy Muy lindo Y En un lugar Con Unos paisajes Preciosos En el sur El año pasado Con tanto calor En el norte Ahora Un poquito En el sur Creo que Muchas mujeres Que quizás No pudieron viajar El año pasado Por una cuestión De distancia Este año También prima Mucho lo económico ¿No? Sí Pero Yo creo Que va a ser Muy Muy fuerte Muy fuerte Después de Que este año Hemos salido Tantas veces Y tantas Hemos tomado Las calles Todas las generaciones Este Yo creo Que va a ser Un encuentro Muy Muy emocionante Muy emocionante Muy enriquecedor Y muy transformador Creo yo también Sí Absolutamente Porque Vos fíjate Yo nunca había ido En el bueno nacional De mujeres El año pasado Fue la primera vez Y uno No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Con el feminismo Creo que no hay vuelta atrás Cuando uno empieza A entender Realmente Lo que es Que siempre Tiene que estar Explicando Todavía Es que sí Tienen que estar Explicando Porque el otro día Se inauguró Un banco rojo En Quilmes Vos sos de Quilmes ¿No vale? Yo soy de Quilmes Estuve trabajando No pude llegar No pude llegar Teatro Y teatro En cualquier ciudad Y ves a A las pibas También a los chicos Con la mochila Con la mochila y con su poñuelito verde Atado Uno tiene esperanza De que estamos cambiando De que esto va a cambiar Por más que no haya salido La ley este año No importa Creo que estamos en camino Y eso es lo Eso es lo bueno Que en muchas familias Que Yo tengo 54 años Y jamás ibas a hablar En familia En la mesa Con la gente En la calle Debatir sobre un tema Tan tabú Tan silenciado Como el aborto ¿No? Esa palabra pronunciada En voz baja Y a escondida Y que sin embargo Viene existiendo De siempre Y las mujeres Se mueren Desde siempre Y la pasan Muy mal Y bueno Creo que el hecho De que la juventud Hable sobre eso En las escuelas Nosotras Con cada 30 horas Hacemos muchas escuelas Secundarias Y el tema Siempre sale En las charlas ¿No? Quizás con posturas Diferentes Pero el solo hecho De poder hablar Me parece que Es liberador Totalmente El poder poner Su mirada Su postura Sus creencias Y sus sentires En todo esto Porque Como vos decías Era una palabra tabú ¿No? Y hoy por hoy Se puede hablar de eso Se habló en todos lados En todos lados En todos lados Exacto Así que eso Es ganancia absoluta ¿No? Yo creo que Esa cosa tan oscura La mayoría Me contacta A través del Facebook De cada 30 horas Sí O del Twitter O me llaman Al mío personal Alejandra Perdomo Y ahí bueno Yo me pongo Les pido que me cuenten A donde es Porque hemos ido Desde la provincia De Salta Dos veces Hemos ido A Tierra del Fuego Este año A Córdoba Cuatro veces A Santa Fe A Neuquén A Bahía Blanca La otra semana La verdad El año pasó Desde el estreno Y lo decíamos Con Beatriz Ahora el otro día Me tenía que poner Empezar a hacer El listado De este año De los lugares Que hemos visitado Hospitales Centro de salud Sindicatos Se comunican Y bueno Vemos La agenda Si quieren que Habitualmente Algunas de las protagonistas O algunas de las protagonistas Acompañan La proyección Entonces Se genera un debate Para mí El documental Tiene muchos disparadores De los cuales Nos podemos sentar A pensar Además de las La palabra De las protagonistas Que son La mamá de Wanda Tadeira Y el papá De Wanda Jorge La mamá de Ángeles Raus Son Jimena Que participa La mamá de Julieta Mena Marcela Hay víctimas De 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 Abregú Que tiene El 60% Del cuerpo Quemado Y es una sobreviviente Alicia Que es una sobreviviente Diferentes casos La doctora Eva Siverti Que va Que creo que es una de las personas Que más sabe Del tema De violencias En nuestro país Y no quiero decir Latinoamérica Y por quien tengo Una profunda admiración Y cariño Que forma parte Del documental El trabajo De la línea 137 Que es una línea Que Que trabajan En el que funciona La ciudad De Buenos Aires Y En El Dorado Misiones Y Resistencia El Chaco Y que En el Primero ni una menos En el 2015 Se pidió la federalización Dada la manera Tan Interdisciplinaria Como trabaja ¿No? Como contiene Como realmente brinda Soluciones En tiempo Y forma A las víctimas Sí La verdad que En ese Digamos En lo que fue La agenda De género Avanzó muchísimo Avanzó muchísimo La verdad que sí Así que El que El que quiera Tenga ganas De ver Cómo nos Nos acercamos Me escribe Y bueno Nos ponemos en contacto Inclusive este año Hace poquito Hemos hecho una experiencia Increíble Que yo no hubiera Pensado Primero Con Colegio de magistrados De Lomas De Zamora Este Haciendo la proyección Para jueces Y fiscales Y estuvimos Y estuvimos Ahora No hace ni un mes En En el penal 40 de Lomas De Zamora Para internas Trabajando hoy Así que bueno Te mando un beso Y para comunicarse Con vos Bueno ya conocen El Facebook Ale Perdomo O el documental Cada 30 horas Te mando un beso Y gracias Muchísimas gracias Sé que está Jorge A la venta Le mando un saludo Un abrazo enorme Y bueno Que él me había propuesto Hola Jorge Que quizás Llevar la película A psicología Así que cuando quiera Lo hablamos Lo llevamos para allá Así que Así que bueno Un abrazo enorme Vamos a una pausa Estás escuchando Mujer Domita After all I'm only human After all Don't put your blame On me Don't put your blame On me Take a look In the mirror And what do you see Do you see it clearer Or are you deceived In what you believe Cause I'm only human After all And you're only human After all Don't put your blame On me Don't put your blame On me Don't put your blame For heavens above I'm only human After all I'm only human After all After all I'm only human Don't put your blame Don't put your blame On me On me Oh Oh Some people Got the real problem Some people Are you deceived Oh Que lindo Don't put your blame Don't put your blame On me I'm only human Mujer Indomita Podés escribirnos a Mujer Indomita2018 Arroba gmail.com O buscarnos en Youtube O en Facebook Como Mujer Indomita Bueno Estamos nuevamente acá Estoy aquí recuperando La voz de a rato Va, viene Va, viene Así que bueno Voy a dar los sponsors Que según Ya me dice que se escuchan bien Los sponsors MIS Ingeniería Expertos en Caldera Desde 1987 www.misingeniería.com.ar ITQ Quilmes Tucumán 3886 Quilmes Tiendas de aparatos electrónicos Envíos a todo el país Líder Gol En Mercado Libre Búscalo como ITQ Quilmes Le mando un beso A Sandra Torres Y a Elisa Godoy Que Sponsorean y auspician Digamos A Mujer Indomita Y la acompañan Y tengo ya acá A Jorge Garaventa Licenciado en Psicología Enfrente Mío Especializado En el tratamiento De abuso sexual infantil Femicidios Violencia contra la mujer Trabajaste también En Cro-Manion Con O sea Víctimas De Cro-Manion Y además Trabajás con Maltrato de adolescentes Y jóvenes Exacto Hay mucha trayectoria Yo estuve leyendo Tu currículum Jorge O sea Además has estado En fundaciones Has trabajado un montón O sea Tu experiencia Tu trayectoria En lo que tiene que ver Que digamos Con el abuso sexual infantil Es un montón Sí Es como que nadie Es como que nadie se ocupa O sea De denunciar eso Entonces Como que Es una problemática Que tenemos hace un montón Y vos venís echando luz Sobre esto Sí En realidad Yo me encuentro con este tema Hace muchos años Al comienzo De mi carrera Y me encuentro medio De casualidad De una manera muy siniestra Porque cuando yo me recibí Me fui a vivir a Mar del Plata Entré en un hogar De En un hogar escuela De niños discapacitados Donde se alojaban Sí Niños y niñas Que fundamentalmente eran Tenían síndrome Down Pero había otras patologías Hubo un problema interno Institucional Por el cual Se armó Un triunvirato De intervención En el que estuve yo Y después Al poquito tiempo Quedé como director Sí Cuando estaba como director Descubrimos que Uno de los Este De los caseros Del Este Del lugar Abusaba por las noches De las niñas ¿No? Donde puedo creer Este O sea Muy siniestro Muy siniestro Que la persona que queda Al cuidado Abuse Esto es siniestro también Que vos decís Se pasa Interfamiliar también Claro Y la doble cuestión Esta de Eran este Niños Niños y niñas Y además discapacitados Pero quiero decir Yo en ese momento Me encontré Sorpresivamente Con eso Por este Mi juventud Y la poca experiencia No tenía Mucha información Pero después Cuando uno se empieza A meter en el tema Te encontrás Con que Este Con que el Abuso sexual Contra la niñez Y la adolescencia Es este Realmente una cuestión Absolutamente Endémica Por suerte Por suerte Hoy Este Esto está bastante Más visibilizado Esto que recién Hablaba Alejandra En relación A los temas De la violencia Contra las mujeres Este también Este Viene En un franco avance Este En relación A la violencia Y a los abusos Contra las niñas Pero hay una cosa Que lamentablemente Este Cubre todas Las geografías De las violencias Contra la niñez Contra las mujeres E incluso La violencia Entre adultos ¿No? Entre adultos masculinos Por ejemplo La cuestión De que La visibilización No ha redundado Aún En una disminución Es decir De hecho Nosotros vemos Las tasas de femicidio Y las tasas de femicidio Este Van en aumento Lo cual Este Permite Que Que los Este Que los violentos Que pueden estar Amparados En algunos programas Este Periodísticos Sostengan Que El aumento Del femicidio Por ejemplo Tiene que ver Justamente Con la visibilización Esta cuestión De que como Ahora se habla Tanto Entonces Este Como si los tipos Se enfurecieran Más Este Como si se potenciara Como si se potenciara ¿Cuál? Pensaba un poco ¿No? En este tema Y en A raíz de esto El caso Barreda ¿No? Como que mucha gente Se fanatizó con eso También Claro Lo tomaron como Un ídolo Sí Es cierto Sí, sí Bueno El caso Barreda En Argentina Y con el abuso Y con el Con el femicidio De su mujer Y de sus hijas Y de su suegra Y de su suegra Cuatro fueron Sí Sí Bueno Pero Ese tema Para mí Es equiparable A Woody Allen En relación Al abuso sexual Infantil Un tipo Que Que tenía La La misión La responsabilidad Tutelar De una niña Y la terminó Seduciendo Que la terminó Que terminó Abusando De ella Tratándose De De alguien Que es menor de edad No importa Si había consentimiento Si no había consentimiento Siempre Esto es siempre Un Un abuso Para la legislación Más Y para la legislación Internacional A partir De los Este Del impulso Que le ha dado A esto Unicef Porque lo otro Que yo iba Es que Así como nosotros Vemos A través de las Estadísticas De algunos Organismos públicos Y de la casa Del encuentro Que Este Que los Femicidios Sigan en crecimiento Unicef También Señala Que los abusos Sexuales Están en crecimiento De hecho Hay una cuestión Que Que Razansky El juez Razansky El ex juez Razansky Señala con muchísima Claridad Cuando él dice Que el abuso Sexual Contra la niñez Es el único Delito Que pese A la alta Visibilización Sigue en crecimiento El único Delito Contra la niñez Pienso en relación A esto Jorge El tema de La educación Sexual Infantil Porque en realidad O sea Educar a los chicos En relación a eso Es decir Nadie te puede tocar Nadie te puede hacer algo ¿Entendés? O sea Que de repente Si los chicos También pueden tomar Conciencia de eso ¿No? Mira Una de las cosas Que planteo Es que Los colectivos De mujeres Y los colectivos De niñez Yo hablo de los dos temas Medio en conjunto Porque tienen Características Muy similares En relación A lo social Lo que yo planteo Es que Los colectivos De mujeres Y los colectivos Que trabajan Con niñez Han hecho Muchísimo Pero muchísimo Por visibilizar Este tema De hecho El abuso Sexual Este Tiene la visibilización Que tiene Gracias Al colectivo De mujeres Al cual después Es el resto De los colectivos Claro Pero a lo que yo voy Es a esto Lo que vendría a ser La pata civil De la sociedad Hizo y está haciendo Muchísimo Digamos Lo que está Con lo que estamos Todavía en deuda Es con las políticas Públicas Porque cuando hay Temas como estos Que tienen Características De endémicos Que tienen una Característica De que se desarrollan De la manera En que se desarrollan Este Digamos La única forma De combatirlo Seriamente Es a través De políticas públicas Y las políticas públicas Imprescindibles Son Uno Lo que vos decías Recién Educación Desde las primeras Instancias De Jardín de Infante Por ejemplo ¿De cuál? Educación Con perspectiva De género Esto es fundamental Señor Porque Esa es una Esa es una De las cuestiones Y la otra Cuestión Mal que Que a veces Nos ponga Los pies temblorosos A los hombres La otra cuestión Es que Hay que De construir La forma En que se arma La subjetividad Masculina Esta cuestión El hombre Mal que nos pese A los hombres Es protagonista Principal En los Femicidios Y en los Abusos sexuales Y en la violencia Contra las mujeres Contra las niñas Protagonista Principal En la violencia Hogareña Contra las niñas Hay una Equiparación Es decir Hombres y mujeres Tienen Medianamente La misma Responsabilidad Aparentemente Pero en realidad Lo que vos Necesitas Es esto Que hablan Usted De construir Los roles Estereotipados Armar otra cosa Hablar otro idioma Hablar otro idioma A veces Se supone Que La cuestión Del lenguaje Inclusivo Es un Capricho Y en realidad Es el camino Es el camino La cuestión Del lenguaje Inclusivo Vos podés Adoptarlo O no En la práctica Pero que el lenguaje Inclusivo Lo que no podés Negar Es que te permite Pensar las cuestiones Desde otro lado Pensaba un poco Desde la psicología Que cuando Nacemos O sea No hay un lenguaje Estipulado Pero somos Introducidos A través del lenguaje Si hoy por hoy Empezamos a pensar Que ese lenguaje En el cual Somos introducidos Este mundo simbólico En el cual Nos construimos Fue un mundo simbólico De patriarcado Es necesario Poder construir Este mundo simbólico Inclusivo Y ya no Un mundo simbólico Patriarcal Porque como vos decís O sea Estamos pensando En una educación Con perspectiva de género Pero también O sea Pensar esta cuestión De incluirlos ¿No? Porque los hombres Hay una Una masculinidad Hegemónica Construida Que hay que Deconstruir un montón Y los hombres Tienen que Deconstruir Yo tengo un hijo Varón En el cual Me dice Pero de repente O sea ¿Qué pasa? O sea De pensarse Si lloras Si se muestra frágil ¿No? Y no pasa nada Si se muestra frágil Y llora Pero todavía Hay modelos Que siguen sancionando Que si sos Un hombre Que lloras Si sos un hombre Emocional O si sos un hombre débil Y no se trata De debilidad Por ahí Para pensar a los hombres ¿No? En este rol Del hombre Que es proveedor ¿No? También está atravesado Por eso Creo que los hombres También se sienten Exigidos Los hombres Están pensando En esos roles Es que justamente Justamente Cuando yo planteo La cuestión De la reconstrucción Confrontar Y construir De otra forma La subjetividad masculina Hablo porque Desde este lugar Hoy La masculinidad Se convierte Se construye En el repudio A la ternura En el repudio A todo lo que sea Femenino Y en el repudio A todo lo que sea Homosexual Ese es el trípode A través del cual Se construye un hombre Tal cual Y lo cierto Es que Que es posible No es tan difícil Lo que pasa Es que vos fijaste Yo no me acuerdo Son un montón de años Vos sabes más que yo Que está la ley De educación Sí 2006 Es increíble Pero no No solo No está En funcionamiento En todo el país Sino que En algunos lugares A partir del Envalentonamiento Agónico De algunos sectores Reaccionarios A partir de Este De que Lograron frenar La ley Del aborto Este Están presionando Para que La ley Este Deje 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 De aplicarse O no se aplique Pero fijate Con que contradicción Porque Ellos dicen La educación Sexual No la tiene que dar El Estado La educación sexual La tiene que dar La familia Mal que nos pese El 90% De los abusos Es intrafamiliar Mal que nos pese Es un modelo Que hay que Moverlo Bueno Vamos a ir a una pausa Ahora Jorge Me quedo con esto Y me quedo con La palabra De O sea Repetimos una historia Que ahora vamos a volver Con la columna De De Espartaco Así que bueno Vamos a una pausa Estás escuchando Mujer Indomita 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 ¡Gracias! 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 Este mes tiene combo de hamburguesa con queso 85 pesos Y el galpón de San José en el barrio de Temperley, pizza y pastas, Jujuy 92, barrio San José en Temperley Y tiene las promos, lunes de chicas, martes de chicos y miércoles de parejas, con un 25% de descuento ¡Bien! Así que bueno, acá estamos, le mando un beso a tu casa Son todos de la zona sur, yo vengo del sur y el sur también existe Y bueno, estamos acá, Jorge, bueno, hablamos con vos un poquito de esto de... Estamos de capturados entre Espartaco y yo con todo lo que vos hablas y da para que vuelvas a otro programa Abrimos la punta para otro programa Abrimos la punta para otro programa, abrimos la punta para otra columna porque Esparto va a ser una vez al mes Y bueno, pero ya tiene tema, ya le tiramos tela Tengo, pero mucho tema Bueno, Esparto va a hablar hoy de la repetición Bueno, de la repetición Primero, bueno, como decías, un poco estoy muy contento con este programa Así que con haber participado en este programa, ¿no? Este... Quiero agradecer a toda la gente que se comunicó a través de las redes sociales Bien Este... Recibí muchos saludos, muchas felicitaciones, muchas también... También muchas preguntas en relación a la... ¿Te preguntaron? Sí, me preguntaron La idea es que sí, que te pregunten, que te dejen de repente algún mensaje Una consulta que vos puedas contestar en vivo, contestarle a esa persona Inclusive, si vemos los teléfonos de acá, podrías contestar una pregunta al aire También, ¿eh? Este, sí, sí, sí Bueno, igual el tema que surgió así como... O sea, era como... Se quedaron capturados un poco en lo que es la repetición Como que la gente un poco decía, bueno, ¿por qué repito, no? Me parece que el tema de la repetición es un tema que lo estudian desde... Digamos, los filósofos, desde un comienzo Desde nuestro espacio, digamos, de psicología Freud va a retomar la repetición Este, con la compulsión a la repetición Este... Veníamos con esto de que, bueno, el ser humano es el único animal Que se tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Dos y te quedas corto ¿Eh? Dos y te quedas corto Porque a veces me decís, tantas veces repetimos No, claro, bueno Yo pienso, ¿no? Relaciones, uno repite relaciones ¿Qué pasa con las relaciones? Bueno, en las relaciones, este... A ver... Un poquito Dos veces con la misma piedra, ¿qué pasa con esa piedra? ¿La pone el destino? ¿Es mala suerte? ¿Hay alguien que nos juega al azar y nos va poniendo la misma piedra en el camino? ¿O es un poco cada persona que va, no? Como repitiendo su historia, vivencias Freud habla de la compulsión a la repetición Lo relaciona con el trauma, con lo traumático Bueno, acá lo tenemos a Jorge que sabe bastante del tema Este... Me parece que... Que bueno, que lo traumático como inscripción, ¿no? Como una cuestión ahí que trata uno de... Tratar de dar una respuesta a algo que no la tiene Porque tiene que ver... Desde un lugar freudiano y lacaniano... Freudiano sería un trauma, sería algo como, bueno... Este... Más del lado del inconsciente Estamos hablando del lado del inconsciente La canea la mente del lado de lo real Pero no me quiero ir para ese lado No, no, porque está complicado hablar de lo real Entonces, bueno... Pero, ¿a dónde vamos? A la responsabilidad subjetiva O sea, ¿qué tengo que ver yo con todo esto que pasa? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué es esto que repetimos? Historias, relaciones... ¿Por qué repetimos...? Bueno, una de las consultas tenía que ver justamente con eso, ¿no? ¿Qué es esto con relaciones? ¿Por qué me engancho...? ¿No? Una chica me preguntó ¿Por qué siempre me termino enamorando de personas que son malas o que me engañan? Y bueno, ahí me parece que... Todo esto es... Yo lo que siempre recomiendo es un trabajo de análisis, ¿no? O sea, se da desde ahí Pero me parece que lo importante es poder visualizar la repetición Por empezar, porque hay mucha gente que no puede visualizar esa repetición, ¿no? Como uno repite a veces en modo compulsivo y no lo podés... No hay una cuestión de proceso de elaboración Entonces, lo primero que habría que hacer es analizar esa repetición Y después, una palabra que viene quizás más contemporánea es aprendizaje Poder aprender de eso, ¿no? De la vivencia que uno tuvo para poder no repetir, ¿no? Poder hacer un aprendizaje al respecto Ahora, vivencias... ¿Por qué uno repite relaciones, por ejemplo, no? Me parece que acá entra la cuestión de los mandatos... Hoy hablamos un poco también de mandatos, ¿no? Como de, bueno, las cuestiones históricas a nivel modelos Los mandatos familiares entran en juego ahí muy fuerte, ¿no? Como la cuestión de... En la repetición, justamente, el modelo de familia y el modelo que la familia va, ¿no? Como imponiendo, determinando... Por elección o por confrontación Claro, yo pensaba lo mismo Sí, totalmente, o sea... Yo pensaba lo mismo ¿No? Como esta cuestión de la... Si querés, una persona que... Me voy a otro lado, pero una persona que se alimenta, ¿no? Como de la familia le da mucho de comer Este... Pasan estas cosas, ¿no? Como uno repite... Como vos decís, Jorge, también Repite para un lado o para el otro Pero hay algo de eso, ¿no? Este... En lo familiar... El lugar... Los lugares que uno ocupa la familia, también, ¿no? Un poco... El lugar donde está asignado en la familia Te hago una pregunta A ver... Pensaba en esto de... Las relaciones... Es que uno idealiza determinados tipos de relaciones Por eso las repite Y algo de eso hay Algo de eso hay Y no poder... Mira en forma consciente o inconsciente A ese tipo de relación idealizada por ahí Algo de eso hay O sea, uno... Quizás hay una cuestión de seducción Con un tipo de persona Que no es la persona que... O sea, que después... Uno... Ya va a estar... O sea, si uno se va dando cuenta La persona se va dando cuenta Que es una persona que lo va a lastimar Pero no... No puede frenar a tiempo Entonces, me parece que... Pensaba en esto que dijiste... Recién... Hiciste... Puntualizaste una cuestión... Que... Que yo lo planteo siempre Como el comienzo del psicoanálisis Que es cuando... Cuando Freud le dice a Dora... Pero... ¿Y usted qué tiene que ver con todo esto que le pasa siempre? ¿No? Que a mí me parece que ahí es donde... Que lo señalaste vos al principio Me parece que es donde... Donde se marca la diferencia Porque después hay otras cuestiones, por ejemplo Que tienen que ver con... Con situaciones de... Este... De elegir parejas violentas siempre... Bueno... Ahí ya no corren... Ahí hay que tener en cuenta lo que plantea Freud al principio... Sí... En relación a la... A la repetición... Que era la cuestión de la ligazón... De una cierta forma de repetición con la pulsión de muerte... Sí... Sí... Ahí... Sí... El amor es el amor romántico... Que decía Alejandra, ¿no? Sí... Yo también en eso me presté atención, ¿no? Como esta cuestión de... Bueno... El ciclo de violencia... Jorge... O sea, hay una cuestión... También que hay... Es... Hay un clásico del círculo de violencia... Que tiene que ver con el amor rom... Está muy metido en el amor romántico... Y la situación de... De... ¿No? De la persona que después... Es violenta... Que después es... Se pone en una situación de víctima... Se pone en una situación de... De... ¿No? Del famoso ramo de flores... El perdón... No lo voy a volver a hacer... No lo voy a... No lo voy a... No lo voy a... La luna de miel... Y después vuelve a pasar lo mismo... El círculo... El circuito de la violencia... Sí... Este... Bueno... Pero en relación a la... La ubicación familiar... También me interesaba... Porque me parece que... Que a veces uno... En lo que es la familia... Está ubicado en un lugar, ¿no? Todas... Todas las personas... Estamos ubicadas en un lugar... Por ejemplo... Entonces ahí... Va a haber una familia... Va a haber una persona... Que está ubicada en el lugar... Del pobre... Del pobrecito... De la víctima... Del que no puede... Después está el lugar... Entonces... Es un lugar jodido... Porque la persona... Muchas veces no puede... Es pendiente... ¿No? Como bueno... A veces también... Hay una cuestión de... Segundaria... De como... ¿No? Como el beneficio secundario... De síndrome de María Freud... En relación a eso... De como... Bueno... Desde ese lugar... Desde el lugar de víctima... Como consigue cosas... Claro... Porque también... En ese lugar de repetición... La persona... Justamente... La pregunta... Esta freudiana... ¿Qué tiene que ver eso... Conmigo? Con todo esto... Es la responsabilidad... O sea... Que sea a cargo... ¿No? De lo que le pasa... En esa familia... Puede haber otra persona... Que esté en el lugar... Del todo lo puede... Del sostén... ¿No? Como... Que es un lugar... Muy pesado... También... La persona que está... En ese lugar... Es pesado... Porque... Le van todos... Es un lugar... Muy solitario... Es como... Bueno... La persona esa... Se la banca... Entonces va a poder... ¿No? Sea quien sea... Puede ser... La... No sé... La mujer más chica... La familia... Puede ser... No sé... Cualquiera... Entonces... Lo que se trabaja mucho... En análisis... Es justamente... Poder revisar... Esa ubicación... ¿En dónde te ubicas? Y poder... Moverse... De alguna forma... Mover... Para algún lado... En la cual... La persona... Desee... Digamos... Poder hacer... Poder... Y a veces... Esto de la construcción... Y la deconstrucción... Me parece que es... A mí me encantan... Son palabras... Que amo directamente... La construcción... La deconstrucción... Justamente... En análisis... Se ve mucho... Como poder... Reconstruir... Algo... O sea... Y poder... Reconstruirse... ¿No? En otra persona... Un poco... Es un poco eso... Y tomar vivencias también... Poder aprender de las vivencias... Poder... Hablo... Me gusta el concepto... Como de reciclaje... Poder reciclar la vivencia... Sea bueno o mala... Poder hacer un aprendizaje... Con respecto a eso... ¿No? Yo creo que resiliencia... Es la palabra que va... Para justamente esto... Así que... Este... Después... Un poquito también... Otro... 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 De los lugares... Que me parecía... Interesante... Era el lugar brillante... ¿No? Como la persona brillante... La persona diez... ¿No? Como que... Este... Estamos... Estamos... Estamos así... Está del otro lado... Ya me diciendo... Que vamos... Ya estamos... Pero bueno... La repetición es algo... Que... Que va a haber que trabajar en análisis... Que cada persona... Tendrá que trabajar... Trabajar en análisis... Y que es muy rico... Trabajarlo... Y lo que a mí me gusta decir... Es que... Una vez que uno... Lo analiza... Lo puede deconstruir... Lo puede reconstruir... Y lo puede visualizar... Y poder aprender... Es un aprendizaje... Que va para toda la vida... Porque uno puede... Cortar la repetición... Porque es algo que venía repetiendo... Y poder salir de esa repetición... Ya... Lo ubica... Y tomar la aposta de eso... ¿No? O sea... La responsabilidad... Así que bueno... Bueno... Me encantó tu columna... Te van a seguir las... Digamos... Las consultas... Vía las redes sociales... Gracias Jorge... Por acompañarnos... Le mando un beso a Ale... Que está trabajando... Y bueno... Nos vemos el domingo que viene... Con esta palabra... Que me encantó... De construirnos... Estamos en ese proceso... Mujer Indómita... Si logramos cambiar... La mirada de una persona... Parte de nuestro trabajo... Está... Comienzo de espacio publicitario... En conexión abierta... Este...